Si la perreé, quieren saber, quieren tumbarme pero no lo van a hacer Hasta en su tiempo opinando de mis hechos a por ese porque yo no esperaré Rodeado de muy buena gente, amigos inteligentes Si me miras y no ofendes, pídate del 5-7 Todo se me dio a los 15 años y con el tiempo fui avanzando La escuela la dejé en otras manos El S.B. te trata bien, la gente sabe que aquí plazamos los pies Y aquí ando arriba, no olvido de las malías porque ahí nació mi fe Sinaloa suelta a los cuadros, en el infierno los dejaron Mi casa y mi barrio, lo mismo me ponía a diario Hoy pregúntenme cómo ando Verdes fuentes, formos de billetes Y me las va a presumir de ustedes Solo es para ver que sí se puede Llega la feria y no maletas En Nueva York unos negocios toman cuenta O pa' Las Vegas sin que nadie me detenga Me ve ruletear en mis 5.50 Cadenas con diamantes claros Esa judas que me ha cuidado También va brillando Me hace mentumieron las manos Por todo el hielo que yo cargo Un rol excel que me indica cuándo Es hora de ir pa'l trabajo Mi imperio nunca descuidado Gracias a todos los que ha mirado La experiencia es pieza clave en mi trabajo Y a mis padres por haberme aconsejado Que la traición nunca de ser olvidado Desarmanos que me respaldan A lo que se ofrezca se jala Nunca me desplayan Después me acuerdo de esas mañas Tiempos que no tenía nada Ahí en Arlix se me la ha paseado A ver los vaqueros subando Nueve observantes ha volado La experiencia es pieza clave en mi trabajo La experiencia es pieza clave en mi trabajo